Modelo 1, bóstate, modelo 2, bóstate, modelo 3, bóstate, lúcete ahora es. Modelo 1, bóstate, modelo 2, bóstate, modelo 3, bóstate, lúcete ahora es. Mucho curia a la vista, demasiado poderoso, alimento pa' mis ojos porque está de revista. Puede ser que no sea famosa, pero yo pago a cualquier artista. Es una chica fashion en eso de la moda, es toda una especialista. La acera es tu pasarela, luz estrella. Ay, 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 con tu estilo, mátalo. Ay, 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 formate un escándalo. Oh, 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 oh. Sensual, bebé. Toma arriba la copa. Ajá. Sigue sexy la roba. Ajá. No importa la marca si ella es la que le da la vida a la roba. Ajá. No hace falta la fama. Ajá. Lúcete ahora, es modelo uno, bótate. Modelo dos, bótate. Modelo tres, bótate. Mó, mó. Lúcete ahora. Muy dura, ma. Tiene la carretera para avisar. Es que está pasando algo descumunal. He visto millones de mis universos. La cosa es que con todas me quiero quedar. Vos papas de esos cuerpos tan ricos. Me tienen el cuello como un abanico. De lao a lao, de lao a lao. La acera es tu pasarela. Lúcete. Ay, 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 con tu estilo matado. Ay, 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 por más que un escándalo. Modelo uno, bótate. Modelo dos, bótate. Modelo tres, bótate. Lúcete ahora, es modelo uno, bótate. Modelo dos, bótate. Modelo tres, bótate. La acera es tu pasarela. Lúcete. Ay, 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 con tu estilo matado. ¡Suscríbete al canal!